Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio Nacho, actor, director y guionista... ...y mi rincón predilecto de Andalucía es La Hiruela... ...que es un pueblecito que está muy cerca de Cazorla... ...pero curiosamente es un perfecto desconocido... ...y es un sitio emblemático, muy, muy bonito... ...con un castillo francamente singular. Ese sitio lo recomiendo francamente.